Con el fin de contrarrestar la pandemia de coronavirus declarada por la Organización Mundial de la Salud y evitar casos en Ocaña y la región, se hace un llamado a la comunidad por parte del equipo de respuesta inmediata activado ante las medidas adoptadas por el gobierno nacional. Y por eso, en virtud de la figura que tiene la ley colombiana, vamos a aplicar la declaratoria de emergencia sanitaria y la hacemos de la mano con las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, hay una declaratoria de pandemia, lo que nos corresponde a nosotros para tomar medidas cada vez más rápidas es la declaratoria de una emergencia sanitaria. Y en virtud de esa declaratoria de emergencia sanitaria, quiero decir lo siguiente. Todos los eventos públicos de más de 500 personas quedan cancelados. Esos eventos deberán evitarse con el concurso de las autoridades locales de salud, las secretarías respectivas, a partir de este momento, a partir del día de hoy. La intención es que se adelanten acciones inmediatas por parte de personas que en los últimos 14 días hayan estado en países con presencia de casos de COVID-19 o contacto con personas con diagnósticos confirmados del virus, presentando síntomas como fiebre de más de 38 grados, tos, dificultad para respirar y malestar general. El número suministrado para reportar alertas es el 317-337-0349 o acudir al Hospital Emiro Quintero Cañizares.